Si 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 Se me echó el mentivo y tuvo algo positivo Fue un sueño de despertó mis sentidos Sentía por tanto que más se afilar de ella Ya con catete vivía la noche de ella Cerrando tus ojos podía sentir Como de esta canción me podía decir Que todo lo prometo a repetir El único camino era sentir El único camino era vivir Somos, somos, somos Cerrando tus ojos podía sentir Como de este infierno me podía ir Que todo lo prometo a repetir Somos, somos, somos Que el único camino era sentir Que el único camino era vivir Que el único camino era vivir Que el único camino era vivir Se me echó el mentivo y tuvo algo positivo Fue un sueño de despertó mis sentidos Sentía por tanto que más se afilar de ella Yo, ya con catete vivía la noche de ella Cerrando tus ojos podía sentir Que todo el infierno me podía ir Que todo lo prometo a repetir Que todo lo prometo a repetir Y buscándolo Que el único camino era sentir Que el único camino era vivir Mil noches pensando Mil noches pensando Mil noches soñando Mil noches volviendo La pared ya no puede hervir Mil noches peneamos Mil noches agonizando Mil noches soñando 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 Muchas gracias, buenos aplausos Al toque rock, gente divina